¡Oh, qué lindo! Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Y delante del trono del Señor Qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Y delante del trono del Señor Y busca la paz Y olvídete todo Y busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvídete todo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios ¡Oh, qué lindo! Listo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Y delante del trono del Señor Y busca la paz Y olvídete todo Y busca la paz Que viene de Dios 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 ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Y busca la paz Y busca la paz Y olvídete todo Y busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvídete todo Y busca la paz Y busca la paz, que vene de Dios Y busca la paz, que olvide el de todo Y busca la paz, que vene de Dios Y busca la paz, que olvide el de todo Y busca la paz, que vene de Dios Que vene de Dios Aleluya